Otra aquí Mira ahí, pero mira el resto de habitaciones Yo que tú primero subí arriba Que me pongo todo loco Mira esta es la habitación, que me pongo todo loco Mira esta es la habitación y mira lo Mira lo que hay Me cago en la puta Ay va, que locura loco, que locura Pero que me pongo todo crazy, que me pongo todo crazy Si es que yo ya no puedo llevar nada mal macho Hola pichones, que tal estáis bienvenidos a un nuevo gameplay Continuamos con los juegos de Steam y seguimos con la serie abierta del DayZ Este juegazo tío, vamos ya por el día 41 Una barbaridad ya aquí echándole horas a este jueguecito Bueno, en el anterior visteis que estábamos en busca de un camión Habíamos cambiado de server en uno que no habíamos estado nunca Y la verdad es que este tiene infinidad de objetos O sea, una burrada de cosas que estamos encontrando Y bueno, a ver si tenemos suerte Y por fin vemos y vamos motorizados por este juego Bueno chicos, espero que os guste el gameplay de hoy Y bueno, ya sabéis que siempre os digo una tontería Antes de empezar, esta vez deciros La pregunta a nivel de inglés Dice alto Dice ¿Cómo se traduce ponerse? Y hace putón Dice, ¿me lo puedo poner en una oración? Dice, por supuesto Dice, mi mujer es un putón Bueno chicos, empezamos Estoy entrando ¿Dónde estáis? A ver, que ahora voy a ir yo solo Y en la ciudad Hostia, que gorro, me cago en la Virgen Pantalones ¿Y ahora qué hago yo aquí solo? Pues avanzar hacia Cabanino, coño ¿Y cómo se hace dónde está Cabanino? Pues abres el mapa y lo miras Joder, joder, me hago aquí solo Ya asomas a los carteles y lo miras Ya podrá Cabanino Estaba fácil Mira lo de TTA esta anterior Que está la Kai por ahí Uy, espera, tranquilo Tranquilo Mira, aquí también hay una IZH43 Shotgun Es una de, ¿no? Papá, no Es una escopeta de mierda Vale Hay una KK que la tiene con los accesorios Te falta un accesorio Va, que hay modo de cosas, eh Del primer vuelo Voy a cambiar la mochila Va, que monde, bolero Vale, ojo, mogollón de cosas, eh pues si te cambias al edificio al otro no vas a flipar si si vale va el puño americano al final dijimos que lo tirábamos no que todo un poco a ver bueno pues vamos a ordenar un poquito la la bolsa me gusta llevar las cositas ordenada y para que cojones quiero la sangre tío es que bueno me lo explico para que cojones me ha dado este tío en fin vale esto es para pescar que también lo tengo que probar ahi esto es la hecha en polvo que también la quiero probar vale vamos a intentar dejarlos ahí balas hay que echarle con los de 8 2,4,6 vale vale iba a decir voy a hacerle fotos que me he hecho 800 así a ver vamos a hacerse verde alto a ver vamos a ordenar toda la cosa comida todas las latitas juntas vale todo esto junto todo esto junto vale esto junto y ahora esto 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 hecho tengo comida como para que haya robado un líder para que no llevo comida sí sí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí vale ¿dónde estás? botas de combate loco ¿dónde estás? ven aquí voy 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 que sigo mirando cosas ven 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 aquí pega coño ¡esa! ¡eh! ¡ven aquí! o que te haga un tiro ahí me cago en lo que te 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 mato eh ven aquí aquí, hazme caso ven aquí hazme caso, dice no hay ningún pantalón que me dezca la pena aquí pero que es eso, que es el Radfinger que es el Radfinger que es ese del Radfinger eso que es vamos a ver, un láser basado eso que es una mierda y para que vale eso, para que vale eso no, si algún arma, pal de láser vale no me dejas salir te voy a pagar mentira ven aquí coño espera que estoy aquí con un mogollón de cosas cojo el click que vayas a la a la otra casa no me has dicho que tenía que coger aquí un rifle un AK-74 vale, vale, aquí hola, ¿dónde estás? hola, eh me lo cambio pues me quito el Sporters 22 yo no sé que va la... que no, que no, que lo cojas si quieres pero con cargador no hay ni mal mira vale, vale mejor que el Sporters llevan a... pues una bala que disparas entonces me la cambio, voy con la pistola no oh, que bueno, que bueno quien ha sido no al menos no se le dio de caer otra vez que vayas me quedó que yo que pero estar la 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 ag Que es que si no, no vas a saber dónde te digo luego Y es que hay más cosas Dime No, pero si es que hay tiradas en el suelo hasta armas y todo, macho ¿Pero qué es esto? Mira Es pequeña Ven Otra aquí Mira ahí, pero mira el resto de habitaciones, yo que tú primero subí arriba Que me pongo todo loco Vente a esa habitación, que me pongo todo loco Vente a esa habitación y mirarlo Mira lo que hay Me cago en la puta Ay no, que locura loco, que locura Pero que me pongo todo crazy, que me pongo todo crazy Es que yo ya no puedo llevar nada mal, macho Tengo de todo Hostia que locura, que locura No, 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 no ¿Estás bebiendo? No Pues está bebiendo alguien, está bebiendo alguien, está bebiendo alguien No jodas Oh, cada vez que cambio O el primero, es que tal cual entre Oh, sí, sí Me da igual que me diga tu hermano que es él No, fíjame también Me junto mucho y yo le pego un tiro Como habrá, chaval Es que como habrá, flipo, ¿eh? Cupe la puerta, que voy a mirar las ventanas Ponte al otro lado, ven aquí ¿Hola? ¿Qué? Qué fuerte, loco Necesito seguir mirando Tú cúbreme Que tengo que mirar cosas AK AK-101 ¿Esta qué tal? Bien, pero no necesitas carajadores No, me voy a quedar con la AK Esta que me he cogido ahora Me gusta más Uy, estoy carajador Qué es esto, qué es esto Y No, no necesitas carajadores No, no necesitas carajadores Porque se me queda más No necesitas carajadores No necesitas carajadores Es que tú no necesitas carajadores Está bien, pues Estoy conmigo ¿Qué mierda es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El casco de piloto es la polla Muchas armas pero pocos cargadores Hijo de tío Bueno, ¿qué he echado? A ver, creo que lo quedaré todo un poco Me falta este Hostia, la de soldador esta de puta madre A ver, cuidado, apártate Me ha hecho estos putos cargadores, ninguno es para este No AKS ¿Esta qué tal? Kaka Vale, pues vámonos No, no sé, la verdad es que esa no la he probado Me voy Un segundito Aquí huele a crossmen A ver ¿Tú has escuchado el GAMB ver antes, no? y ahora otra vez Médica, termómetro, macho, que pasada. Uff, que lagazo otra vez. Una jeringuilla, un hardortor. No llego ya. No llego ya, ¿no? Maricón. Me estoy empezando a chinar. Se va a llamar el nuevo duque. Venga, ¿cómo? Es que se me cierra todo, tío. O sea, se me queda bloqueado el Raid Cap. Salgo, os voy a hablar por el Steam, y me sale la ventanita del Steam de los chats, por ejemplo, con el borde blanco, como que no responde. ¿Qué mierda es esa? No sé que algo te va a fallar. No te vas a cerrar todo. Si otra cosa no me la dices. No, que se me cierre todo. No, que se me cierre todo, se me queda como bloqueado. Joder, macho, que ni cosas. ¿Qué puede ser? Es algo que tendrás por ahí, trabajando ahí a full. ¿Y cómo puedo quitarlo? Es que ya no sé los procesos que puedo cerrar. ¿Me veis ahora? Sí. Vale. ¿Cómo puedo saber los procesos que no utilizo? Ya terminaré, si no, ya te pondré un programita para que te cierre todo lo que no necesitas. Sí, tengo uno que cierra todo lo que necesito y me da lo mismo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me he metido solo de uno a uno, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué solo me metes de una en una? ¿De una en una qué? Vale, pues hay descargadores. Joder. ¿Los cargadores cómo se llaman clip? Ahí tienes una mochila de ejército. ¿En pichón? ¿Cómo se llama clip? ¿En qué? O los cargadores. ¿O cómo se tiene algún nombre especial? O... Margaroc Magazine se llama uno, el otro FNX... no sé qué. Vale. Vamos, por el tipo de bala y por ahí lo puedes ver. Si no te deja, menos metemos al titan. ¿Oyes, bola? ¿Hola, bola? ¿Ya no nos oyes? Creo que se ha vuelto a hablar. Sí. Ojo, pacho. No puedo poner más a mirar de este. Sí, con la diferencia de tu E también. Ya para que a jugar un poco. Aquí están. Vamos que si no me vano no puedo jugar. Vale. Pues eso es la vuelta de con esta mierda de... Vale. No, pues no, lo dejamos. Lo dejamos aquí. Bien. Me hace muchas gracias a mi hermano que luego hice. Me compro un ordenador que flipar. No sé qué. Y no sé cuánto. No sé qué. No sé qué. ¡Si! Yo, 10 minutos, gracias. Nada, pues os vamos a dejar aquí chicos, para que solo veáis esto, o sea, alucinante, yo me he quedado flipando de todo lo que hay aquí. En fin, pues nada, a ver si podemos jugar en un server que haya un poquito de menos gente y podemos jugar todos, y podemos empezar un poquito el sanseo, me voy a cerrar la puerta ahora que no tengamos problemas el próximo día, y nada chicos, nos vemos en el siguiente gameplay, hasta luego, suscríbete, dale al botoncito, no te cuesta nada, os dejo también mis redes sociales para que me sigáis, hasta luego pichones.